En los años recientes, la obra pública en México ha estado atada a proyectos políticos que al ignorar la planeación han heredado emblemáticos elefantes blancos, infraestructura inconclusa con sobreprecios indignantes o deficiencias que han costado la vida de mexicanos. Steron Gai, integrante del programa de gasto público en el Centro de Investigación México evalúa, asegura que no existen los mecanismos para garantizar la pertinencia de los proyectos con presupuestos suficientes y razonables que atiendan las necesidades sociales. Por eso no es de extrañar que suceda como sucede en todo el país, que empiezan las obras y después quedan inconclusas o se tiene que pagar un sobrecosto o no se consigue la calidad que originalmente se esperaba. Destaca que se trata de un grave problema estructural, que en el fondo se mantiene la corrupción a través de adjudicaciones directas, licitaciones simuladas y moches. Hagamos un recuento. En 2003, al presentar el programa de desarrollo de autopistas de cuota, el entonces presidente Vicente Fox aseguró que a principios de 2004 comenzaría la construcción del libramiento norte de la Ciudad de México, su obra más ambiciosa. Sin embargo, comenzó hasta dos años después. La autopista quedó inconclusa y Felipe Calderón la inauguró tres años después. Esta carretera está operando, pero constantemente sufre bloqueos en Tlaxcala, pues 2.000 ejidatarios afirman que el gobierno no les pagó sus terrenos. Un tramo carretero bien complicado, son 52 kilómetros, pero nos costó 2.200 millones de pesos. La megabiblioteca Vasconcelos fue otro monumento a la falta de planeación y corrupción. Con una inversión de 954 millones de pesos, fue inaugurada en mayo de 2006 por Vicente Fox. Un año después fue cerrada por filtraciones de agua. La Auditoría Superior de la Federación detectó 36 irregularidades en su construcción y emitió 13 averiguaciones contra servidores públicos del gobierno federal. Se invirtieron más de 32 millones de pesos para repararla. Por primera vez en casi 30 años, construiremos una nueva refinería con una inversión inicial de 12.000 millones de pesos. La refinería del Bicentenario en Hidalgo fue el mayor proyecto inconcluso del gobierno de Felipe Calderón. Entre 2008 y 2014 se gastaron 9.000 millones de pesos y solo se construyó la barda perimetral de 14.7 kilómetros, el único vestigio de este anuncio que nunca se concretó. En 2014, el gobierno federal canceló definitivamente la obra por falta de rentabilidad. ¿Y qué decir del vergonzoso caso de la Estela de Luz? Felipe Calderón anunció su construcción con una inversión de 200 millones de pesos. Las obras comenzaron en junio de ese año y se debió terminar en agosto de 2010 para celebrar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Se entregó hasta 2012 y costó más de 1.575 millones de pesos. Y hubo también un necesario ajuste en el costo y en el tiempo de construcción. Hoy se enciende la Estela de Luz, que habrá de convertirse en un símbolo de la historia nacional. Este monumento se convirtió en un símbolo de la corrupción histórica en la obra pública de México. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, los escándalos de corrupción también giraron en torno al desarrollo de infraestructura, mientras que en el gobierno actual cuatro grandes obras de infraestructura se realizan a precios bajos y en tiempos reducidos, con el riesgo de sumarse a la lista de los emblemáticos elefantes blancos, principalmente el Tren Maya. Meganoticias TBC, Abel Martínez.